¡Oh! 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 Entre todos los alcaldes y alcaldesas populares La Teo es mi favorita, ella es mi niña cognita Como todo el mundo sabe Siempre obediente su misa Al Partido Popular Porque quiere ser mi misa, no sea calita Vive esperando sentar Si yo digo que Sevilla tenga una sola franca Sin recitar que aquí el Partido al Señor debe mandar Y a la opinión del ciudadano no me echen mi cuenta Con tanto dinero y tanta mierda Este gobierno apuesta por laderos siempre Porque siempre a mí es una guerra de dientes Para mí es una siguiente La prueba de su obediencia Y su total sumisión Fue el día en que en el Congreso Y dieron trabajo para esta región Más contrato al avancear De barcos en construcción Por defendirse a nuestro partido Enredo al pueblo que delirió Por cada hora de ser valiente Y al cargador Presionate al capitano Presionate al capitano Presionate al capitano Volcando ¡Que no!